Hay guateca en el bohillo del compadre Don Ramón Hay guateca en el bohillo del compadre Don Ramón Ya está en la púa el lechón, ya está llegando el gentío Hoy viene abajo el bohillo del santo de Don Ramón Y llegando a bailadores comáis por los caminos atascados Y llegando a bailadores comáis por los caminos atascados El bongo, el tripe y el guiro no han cesado de tocar El bongo, el tripe y el guiro no han cesado de tocar Porque así son los guajiros, no tienen cuando acabar Es costumbre campesina desde el tiempo colonial Y llegando a bailadores comáis por los caminos atascados Y llegando a bailadores comáis por los caminos atascados Ya la comadre Caruca de tres piedras hizo el fogón Ya la comadre Caruca de tres piedras hizo el fogón Ya está Sancocha la yuca, ya está el mojo pa'l lechón Y ya Juan Ramón fue en busca de plátano verde y pico Y llegando a bailadores comáis por los caminos atascados Y llegando a bailadores comáis por los caminos atascados Hoy luce su guayabera, su polaina y su machete Hoy luce su guayabera, su polaina y su machete Los guaquiros y las sitieras engalarán el guateque Hoy se rompen los tauretes y se cae la talanquera Y llegando a bailadores comáis por los caminos atascados Y llegando a bailadores comáis por los caminos atascados Y llegando a bailadores comáis por los caminos atascados Y llegando a bailadores comáis por los caminos atascados Hace falta que veiga mucha gente porque el fogón está atascados Y llegando a bailadores comáis por los caminos atascados Madre Caruca, guarde bien el rabito para el que llegue atrasado Y llegando bailadores con mal por los caminos atascados Oye que cierren pronto la talantera porque el cuerpo está botado Y llegando bailadores con mal por los caminos atascados Y llegando bailadores con mal por los caminos atascados Y llegando bailadores con mal por los caminos atascados Yo tengo cuatro palomas en una fuente redonda Y llegando bailadores con mal por los caminos atascados Toda se da su buchito mamá, y ninguna se pone en brava Y llegando bailadores comay, por los caminos atascados Y llegando bailadores comay, y los caminos están atocados Y llegando bailadores comay, por los caminos atascados Y llegando bailadores comay, por los caminos atascados